No, es como un caledoscopio. Mira por ahí. Uy, uy, ¿qué hay ahí al fondo? ¿Eh? ¿Qué está? No, que estoy mirando por... No, nada, nada. Escúchame, dile a la marquesa que me traigan ya al heredero. ¿Ah? ¿Señora marquesa? Marquesa. ¿Quiere conocer al señor conde varón al heredero? ¿Sí? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre! ¡Ay, querido! ¡Ay, este es, es, es él, ¿verdad? Sí, mi hermano. ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Qué gracioso, ¿eh? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Bartolín. ¡Para no vértelo, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me lo como! ¡Qué bien! ¿A quién me recuerdas? ¿A quién me recuerdas?